Gracias por ver el video Muchas veces lo que se compromete Todas las peticiones que le hacen al gobernador No nomás en Agua Prieta, en todo el estado Yo quiero decirle al gobernador Como siempre, estamos como municipios Muy agradecidos con él Con el apoyo, con la referencia que nos ha dado aquí Al municipio, con las obras Que nos está dando al municipio También, y todas las atenciones Acabamos de verlo también hace Pues también 10, 12 días En la cabalgata que nos honró En venir a presidir De veras nos da mucho gusto la atención Que tiene siempre el gobernador Con el municipio de Agua Prieta Y sobre todo que ver los resultados Que ahorita estamos viendo Muchas caritas felices Porque ya se les dio solución a su petición Estamos entregando alrededor de un monto de 8 millones de pesos De las cuales, te puedo decir Son de diferentes temas Entre salud, becas, proyectos productivos Piedades de casa, mejoramiento de vivienda De las más recurrentes Pero son algunos apoyos que se están dando A todas las ciudadanas de Agua Prieta Agua Prieta Sonora Con la entrega de una silla de ruedas Para un niño discapacitado Concluyó la primera parte de la gira de trabajo De Luis Erasmo Terán Balaguer Representante del gobernador Guillermo Padres Quien adquirió compromisos Durante la novena edición De Tu Gobernador en Tu Colonia Y el día de hoy Se dio respuesta a más de 350 casos Con un monto superior a los 8 millones de pesos Terán Balaguer Jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal Informó que se atendieron 11.500 ciudadanos Quienes solicitaron 6.500 peticiones De las cuales a menos de 3 meses Se lleva un avance de más del 50% Por lo que entregó certificados de aprobación Que equivalen a lo solicitado Principalmente en obras públicas Mejoramiento de vivienda Becas educativas Pías de casa Apoyos para operaciones Proyectos productivos Medicamentos Y computadoras Se explicó el funcionario Agua Prieta El compromiso del gobernador Y el encargo que nos hace Es mantener un contacto directo y permanente Con todos los ciudadanos Atender sus inquietudes Y resolver sus peticiones Y por ello Estamos aquí con esta entrega Estamos cumpliendo más del 50% De las peticiones recibidas A través de las 10 ediciones Que hemos realizado De tu gobernador en tu colonia Ustedes Los ciudadanos Son los que nos han dado la pauta Para crear nuevos programas Y abrir nuevos canales de atención Pero también estar cerca de ustedes Nos ha permitido hacer de su voz Acciones de gobierno Y queremos seguir escuchándolos Hasta que ustedes lo decidan Porque en el Nuevo Sonora Los ciudadanos son los que disponen Aseguró Tamo Terán El gobernador considera que este es un gobierno congruente Definitivamente Juan Carlos Yo creo que la muestra Aquí está Es una de las Una de las muestras Que ha dado el señor gobernador Vino primeramente Al evento De tu gobernador En tu colonia Donde muchas personas No lo veían Creíble Que iba a venir el gobernador Junto con todos sus Con todos sus funcionarios De primer nivel Con los delegados federales Con el alcalde Del municipio Vino Vendió a los ciudadanos Y ahorita estamos dando la respuesta En lo que es tu programa El programa de tu gobernador En tu colonia Llevamos alrededor de un 62% De los compromisos Que ha tenido el gobernador De alrededor de 48 mil Peticiones que se han levantado En las 10 ediciones Las 10 ediciones De tu gobernador De tu colonia Que es en realidad En un año Lo que hemos hecho Este trabajo Pero si ya nos vamos A la oficina El ejecutivo Llevamos alrededor De 100 mil Peticiones De las cuales El 70% El 70% Ya concluido Respecto al tema social Si te podría decir Que es uno de los programas Que está dando mejor resultado Además de otros programas Que son muy exitosos Como lo que es El programa del crecer De CEDESON También es un programa Muy exitoso Pero bueno Este es un programa También directo Del gobernador Y que involucra Todo el gabinete Yo creo que eso Hay que hacer Una anotación ahí Que involucra Todo el gabinete Y todos tienen que trabajar Para sacar las peticiones Que se le hacen Al gobernador En el evento ¿El porcentaje Que falta? ¿Con el porcentaje Que falta De las peticiones Por cumplir? Mira esas peticiones Que son peticiones A veces que ya Se necesitan muchos recursos Se están mandando Al presupuesto Del 2011 Y como lo comentaba Con el compañero Aquí anteriormente Ya se canalizan A la dependencia Que tenga que atenderlos Si son en infraestructura De alguna calle Que ya llevan Una inversión más grande Pues ya lo mandamos Así duro Si es ya Una cirugía Pues ya Delicada Y de mucho De mucho el monto Pues lo mandamos A la Secretaría de Salud Las peticiones Chicas Medianas Por así decirlo Nosotros las sacamos Y si no Las turnamos A la Secretaría Y las sacamos adelante El programa Tú propones Tú dispones ¿Va a venir a suplir O a complementar El gobernador En tu colonia? No, el programa Tú propones Tú dispones Es un programa También muy novedoso Y exitoso Para lo que viene siendo El presupuesto Del 2011 Te puedo decir Que aquí nosotros Lo que tenemos Nosotros es un levantamiento De lo que quiere La ciudadanía Pudiéramos Podríamos tomarlo Hasta como una consulta Un foro Para los ciudadanos Pero si Tú propones Tú dispones Es para que los ciudadanos Sean los que digan A dónde va a ir El presupuesto Y eso es básicamente Ese programa Pero aquí nosotros Tenemos información Muy valiosa Y saber El recurso A dónde tenemos Que destinarlo Porque aquí es donde Nosotros nos damos De las peticiones Más recurrentes Pues a dónde Le tenemos que ir Invirtiendo ese recurso ¿Van a haber más ediciones Entonces de gobernador En tu colonia? Vamos a seguir los seis años Así es como lo indica El señor gobernador Y vamos a seguir los seis años Por la mañana Terán Balaguer Visitó la escuela Fray Pedro de Gante Donde estudiara Su instrucción básica Plantel Donde hizo entrega Del Tejabán Que ya cubre El total del patio Ahí mismo sorprendió A todos Cuando a petición De uno de los alumnos Anunció al representante Del ejecutivo La donación De 25 equipos De cómputo El día de ayer Estuvimos en la ciudad De Fins Donde nos hicieron Una 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 aportación Muy importante De computadoras Donde yo Estaba citando Con el gobernador El día de ayer Y llegué Nosotros le dieron Que esas computadoras Las vamos a tener Nosotros en la oficina En el ejecutivo Para poderlas También entregar A los ciudadanos En los programas Que nosotros tenemos Entonces Hazlo con un compromiso Cumplido Adelantado Entonces vamos a tener A ver Dalo por hecho Es un compromiso Cumplido por adelantado Enfatizó Luis Erasmo Quien antes entregó La obra del Estadio Beloreto Y se comprometió Con el comité Encabezado por el director Del Instituto del Deporte Francisco Montaño A continuar con el mejoramiento Completo de la red eléctrica ¿Comproviso cumplido? Sí Así es Y la mejora Pero Mejoró mucho el estadio Y pues ahora Hay que mantenerlo Mantenerlo Con el comité Que se formó Con las mismas ligas Municipales Y hoy Este es otro deporte Va a trabajar Para que esto Se mantenga así Y ir mejorando Más Poco a poco El año que es El señor Francisco Montaño Director Municipal Del Deporte Gracias Destacan entre los apoyos Entregados 3 millones 800 mil pesos En obras públicas Como la construcción De otro tejabán En la escuela primaria Francisco Villa La construcción De un salón De asistencia infantil En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Y la remodelación Del estadio de béisbol De la Liga de los Veteranos Vicente Terán Uribe Alcalde de Agua Prieta Acompañó en su gira Al funcionario Y agradeció En cada momento Todos los apoyos Del gobierno del estado Ya que las peticiones Que le hemos realizado Nos las ha cumplido Cuando vamos A la oficina De la ejecutiva A llevarle las peticiones Antes de que lleguemos Ya las está resolviendo El gobernador Dijo Terán satisfecho Marilu Hernández Necesitaba urgente La extirpación De un tumor Alojado en su pierna Por lo que ella Fue una de las beneficiarias Tocamos muchas puertas Pedimos mucha ayuda Durante un año Y no recibimos respuestas Cuando hablamos Con el gobernador Él luego nos dijo Que si nos apoyaría Y ahora mi hija Ya podrá vivir una vida Como cualquier otro niño Estamos muy agradecidas Por eso Expresó Marilu López Madre de la pequeña Por la tarde noche Luis Erasmo Terán Baraguer Fue padrino De la Liga Municipal De Fútbol Ya que fue invitado Es profeso para ello La Liga llevará su nombre Esta edición 2010 2011 Informo para Noticiario Juan Carlos Ruiz Volvera La Liga Volvera La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga La Liga Gracias por ver el video.